Solamente la mano de Dios Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Y yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Tú no puedes pecarme de amar y yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste esto amor ya te estaba esperando Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Y cuando tú me trajiste esto amor ya te estaba esperando Solamente la mano de Dios podrá separarnos ¡Suscríbete! Solamente la mano de Dios podrá separarnos